Trabajo físico funcional para poseo en pareja. Durante un minuto, misma posición de guardia, uno enfrente de otro, nos agarramos a hombros y tenemos que empujar lo más fuerte y rápido posible. Importante no inclinar el tronco hacia delante e intentar que el movimiento sea lo más parecido a un golpe, para activar toda la cadena muscular que tenemos que activar para golpear. Seguidamente hacemos un minuto de plancha frontal. Tercer ejercicio, hacemos lo mismo pero en guardia contraria. Un minuto, tocando el suelo y saltando en vertical. Tercer ejercicio, durante un minuto, nos ponemos uno enfrente del otro, nos agarramos los otros, el proceso extendido y empujamos hacia delante. Importante, el pie que se queda atrás, el troncha tiene que quedar arriba para activar más el glúteo y a la voz de cambio cambiamos de pierna. Cambio.